¿Dónde más que en el Museo del Louvre? Con las cámaras de Andrea, la topadora González y quien les habla Santiago estamos dentro de este gran, gran museo que es el Museo del Louvre y bueno, la idea es mostrarles un poquito cómo se mueve la cosa hay muchísima gente, es sábado, hermoso día este es el espacio de las pinturas italianas y vamos camino a lo que va a ser, digamos, este momento cumbre que es ver a la famosa Lisa, que se llama Mona Hola Mona Lisa, como todos la conocemos La Yoconda La Yoconda también así que síganos en este viaje por el Museo del Louvre